Siempre es exitoso que el municipio abra el campo, sobre todo en educación, y pueda celebrar estos convenios con el entorno, porque si no nos quedaríamos con una situación solamente municipal y dentro de las capacitaciones dentro de nosotros, que son muy buenas también. Pero al abrir esto, los convenios hacen que la gente pueda tener desde afuera otra mirada. Nosotros tenemos convenios con varias empresas y siempre nos fue muy bien. Son empresas serias. Los alumnos que vienen a estudiar están muy cómodos y se sienten también muy protegidos porque el municipio celebra convenios con empresas importantes. San Fernando lo que tiene es, nos permite esa articulación público-privada y nos facilita a nivel municipalidad las mejores condiciones. Entonces nos da facilidad en todas las necesidades que tenemos. Y es muy bueno, muy bueno porque es un compromiso de las responsabilidades del actual intendente. Esperemos, el vínculo que tiene Telecom con San Fernando es a largo plazo. Hemos estado, estamos hoy muy contentos y esperamos seguir con Juan, porque la verdad que logramos muy buenos resultados. Y es una satisfacción para nosotros y principalmente para los protagonistas, que son los jóvenes capacitándose en distintos lenguajes de programación, que es el mundo IT y lo que reclamo hoy actualmente. Fue muy enriquecedor. Yo empecé sabiendo absolutamente nada. Y hoy tengo un proyecto ya para presentar que utilizo para los currículums. Estoy muy orgullosa. La verdad que descubrí que me encanta el área de programación. Aprendimos cinco idiomas distintos de programación, que son, los tres son como principales para poder hacer páginas, que son HTML y CSS. Usamos Sublime Text para programar. Y aprendimos encima de eso, PHP, JavaScript y SQL. Tienen computadoras muy buenas, tienen todo como muy alto nivel y siempre estuvo limpio, siempre estuvo bien. El servicio es increíble, el lugar es increíble. ¡Suscríbete al canal!